La cita es mañana en el campus de Vera. La Universitat Politècnica de València acoge el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario en las modalidades de judo, remo, tiro con arco y escalada. Es la jornada más deportiva del mes y no te la puedes perder. Excepto el remo, que nos vemos obligados a hacerlo en la Marina Real, el judo y la escalada se harán dentro del pabellón de la universidad y el tiro con arco en el campo de fútbol de la universidad. Con lo cual, en un recinto, un espacio muy corto de distancia, unos 100 metros, vamos a poder ver tres deportes muy variados y muy diferentes. 200 deportistas participarán en esta jornada que enfrenta a todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana. Es la primera vez, después de ocho años, que se retoma la competición de remo, algo que ha despertado interés fuera de nuestra comunidad. En remo hay una peculiaridad y es que, pese a ser el primer año que volvemos a recuperar la competición, tenemos inscrita la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos ha pedido si podrían participar, aunque fuera fuera de concurso. Les hemos autorizado y van a venir con dos embarcaciones. La competición se puntúa según el medallero conseguido. Cada medalla tiene asignada una puntuación. Oro son diez puntos, plata ocho y bronce siete, y un punto más por participar. Y en cada peso, en el caso de judo y tiro con arco, como máximo, cada universidad puntúa con dos chicos y dos chicas. A partir de las diez comienza la competición, excepto tiro con arco, que se intentará empezar veinte minutos antes. Ven a animar.